Buongiorno a tutti, bueno, les cuento, si vienen de cualquier ciudad cercana a Roma, como por ejemplo Napoli o Firenze, y han elegido venir a Roma por un día, lo ideal es tomar los autobuses que están justo enfrente de la estación de trenes, que son los principales, ya que los van a llevar a la ciudad del Vaticano, al Coliseo, Fontana di Trevi, etc. Pueden pasar todo el día en la ciudad, el billete cuesta 1,50€ por cada vez que se suban, dura 100 minutos, así que pueden subirse muchas veces durante esos 100 minutos a distintos autobuses, pero solo una vez al subterráneo. Una cosa a tener en cuenta, se van a dar cuenta también que hay mucha gente que no timbra su pasaje cuando sube el autobús, no crean que eso es viajar gratis, son personas, ciudadanos romanos o visitantes por un periodo más largo que han tomado un abono de un mes, tres meses o un año, así que por favor no dejen de timbrar su pasaje, primero porque la ciudad necesita que la tratemos como lo que es, una reina, entonces hay que pagar el precio de su billete, y segundo porque se pueden evitar una multa bastante saladita que va de 50 a 200€. Bueno, esperamos que disfruten muchísimo Roma.